Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Henry Silva con lo último. El presidente Trump dijo que los demócratas son antipatrióticos por sus esfuerzos en el proceso de destitución al mismo tiempo que él está participando en la conferencia NATO el martes. La conferencia dura dos días y concluye el miércoles. Antes de que concluya la conferencia, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes tendrá una sesión sobre los motivos constitucionales para la posible destitución de Trump. Demócrata Kamala Harris anunció el martes que está suspendiendo su campaña por la presidencia. En lo que la senadora de California dice que es la decisión más difícil de su vida, Harris explicó que su campaña no tuvo los recursos financieros para continuar. El creador, productor y escritor de Suits, Aaron Korsh, habló sobre su carrera el martes en la Biblioteca Charles. Él trabajaba antes como un banquero de inversiones, pero cambió a la área de televisión. Compartió su experiencia con todos los aspectos de creer a un programa. Y en clima, mañana será soleado con un alto de 44 y un bajo de 35. Miércoles será parcialmente soleado con un alto de 43 y un bajo de 35. Finalmente, viernes será soleado con un alto de 48 y un bajo de 27. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Hannah Seward y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!